¡Flip! 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 ¿Vosotros? ¿Por qué gritáis tanto? ¡Flip! 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 ¿Pero qué os pasa? ¿Estáis temblando? ¡Lo hemos visto! ¡De verdad que lo hemos visto! ¡Flip! Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que habéis visto? ¡Hemos visto un fantasma! ¡Un espíritu! ¿Un fantasma? ¡Sí, un fantasma! No digáis cosas raras. Os diré una cosa, amigos. Los fantasmas no existen. No existirá, pero lo hemos visto. Buen argumento. ¿Y dónde habéis visto ese fantasma? ¡Ahí, entre los arbustos! ¿Y si de verdad han visto un fantasma? No, 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 no. Es imposible. Bueno, enseñarme dónde estaba ese fantasma. ¡Ahí enfrente! ¡Espera! ¡Verás cómo sale ahora mismo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, a ver si llegamos al fondo de la cuestión. ¡Seguidme! ¡Eh, usted! ¡Quién quiera que sea! ¡Venga aquí inmediatamente! ¡Ay! 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 Pero vaya, si es Jimmy, la luciérnaga. ¿Qué hay, Flip? Por favor, no te rías de nosotros. Mis amigos Maya y Willy pensaban que eras un fantasma. Y yo también me he asustado. ¡Qué cosa tan tonta! Vosotros dos, podéis salir... Buenas noches, señor luciérnaga. ¡Mucho gusto en conocerle! ¿Es la primera vez que veis una luciérnaga? ¿Y ahora dónde está la lucha? ¡No alumbra! Colocaos delante de mí. Enseguida volveré a alumbrar. ¡Atención! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, Maya, que te quemas! No, no, chicos. Nuestra lucecita no está caliente. Podéis tocarla tranquilamente. ¿Sí? Es verdad no quema nada. ¿De verdad no quema? Entonces yo también puedo tocar. Ahora basta. Sabéis que ahí abajo donde está mi lámpara resulta que tengo muchas cosquillas. ¡Uy! Bueno, ahora ya sabéis que una luciérnaga no es un fantasma y no hay que tenerla miedo. ¡Sí! ¡Tampoco teníamos tanta miedo! No, no, es que queríamos engañarte, Flip. Bueno, amiguitos, tengo que seguir. Que lo paséis muy bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!